¿Cuál es el fandom más fiel, peligroso y combativo que los otros famosos le tienen miedo? ¿El de Pizarro? ¿El de Tiniestuesel? ¿El de Mica Biciconte? ¿El de Flor Ligia? ¿O el de Pampita? Me parece que hoy el de La Faraona, Lizardo, son cuentas que no querés meterte. ¡Impresenta! ¡Gracias!